La conocida serie de mesas de mezclas de Mackie ProFX V3 incorpora nuevos modelos. En este caso, las versiones V3 Plus, disponibles en sus versiones de 6, 10 y 12 canales, añaden una serie de mejoras a unas mesas que ya de por sí tenían unas grandes capacidades. En las versiones V3 Plus tenemos la capacidad de conectar a través de Bluetooth un dispositivo inalámbrico para incorporarlo a nuestra mezcla, incluso en el modo Mix-Minus. Además, podemos modificar el modo de grabación en su comportamiento como interface de audio o utilizarla como un looper. En las series V3 Plus, el motor de efectos es totalmente nuevo, rediseñado y con la capacidad no solo de elegir el efecto que queremos incorporar en nuestra mezcla, sino que además, a través del display a todo color, podemos editarlo y ajustar debidamente los parámetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!